Luego de una semana de silencio, tras haber estado internado por un infarto cerebral, el chino Ríos rompió el silencio y aseguró que estuvo muy asustado y que deberá replantearse muchas de las cosas que hasta ahora eran normales en la vida, como la alimentación y las actividades de la vida cotidiana. Además, aseguró que deberá ser más cuidadoso en lo que toma para el dolor de cabeza. Fue un momento duro para mí y para mi familia, dijo el tenista, pero aseguró sentirse bien físicamente ahora. El ex número uno de Chile y del mundo, además, comentó su felicidad y emoción por recibir un premio próximamente de manos de la ATP por haber sido número uno del mundo. Después de seis meses de automarginación a la selección nacional, el atacante chileno Humberto Suazo está confirmado en la nómina para enfrentar a Venezuela al próximo partido eliminatorio. Chupete se retiró voluntariamente de la escuadra nacional tras el partido frente a Egipto el pasado 6 de febrero en Madrid, aduciendo no estar en condiciones en ese momento de aportar lo que la selección requería de él. Sin embargo, Jorge Sampaoli ya cuenta con su presencia en el próximo encuentro. También vuelven al listado los convocados Eduardo Vargas y Francisco Silva, que no fueron llamados al pasado match frente a Irak, que la selección ganó por 6 a 0. Por un supuesto quiebre con el capitán del equipo de Copa Davis, Belus Prayu, el tenista número uno de Chile, Paul Capdevil, sumando además problemas con una hernia discal, quedaría automarginado del próximo enfrentamiento por la Copa Interrepública Dominicana, donde se disputa la permanencia en el Grupo 1 de la zona americana. Los conflictos entre Prayu y Capdevil se arrastran desde la última presentación ante Ecuador, lo que obligaría al capitán del equipo a recurrir a las jóvenes promesas del tenis nacional. Se estima que Cristian Garín y Jorge Aguilar ya están asegurados y podría ser la oportunidad para Nicolás Yarri, Gonzalo Lama y Bastián Maya, que han cosechado buenos triunfos internacionales y esperan una oportunidad.